Hola a todos amigos de Asia Pop TV, los miembros de la banda de K-Pop acaban de estrenar su álbum especial en celebración por su noveno aniversario y aquí te contamos por qué ETSO sorprendió una vez más. Una gran alegría llegó para el fandom de estos idols dentro y fuera de Corea. Tras un largo tiempo de espera, finalmente fuimos testigos del comeback grupal que ahora es un sueño hecho realidad. Amamos ver todos los proyectos de ETSO, pero no cabe duda que cuando estos artistas se reúnen la fuerza, se incrementa y así quedó demostrando con Don't Fight the Feeling. El clip nos lleva a observar a los miembros del grupo viajando en una nave por los cielos junto a una tripulación. Cada uno obtuvo su momento para brillar con sus mejores pasos de baile, pero también nos regalaron formaciones grupales fascinantes a las que es imposible resistirse. Este álbum especial incluye un total de 5 canciones entre las cuales encontramos Paradise, No Matter, Runaway, Just Asusho y por supuesto el sencillo principal que lleva el mismo nombre del álbum, Don't Fight the Feeling. El comeback de Seventeen está más que listo y los idols nos sorprenden con un teaser conceptual muy lindo que tiene a todos los miembros de Karat enamorados. A pesar de que los miembros de Seventeen como Wungu y Mingyu han trabajado por separado durante algún tiempo presentando canciones como Mitter Sweet y se trata de su octavo mini álbum que llevará el nombre de Your Choice. Karat está más que listo para escuchar todo lo nuevo que tiene preparado Seventeen para el fandom y para toda la audiencia que se atreva a escuchar por primera vez a esta increíble agrupación de K-Pop y es que con sus canciones como Home Run y Fear, los idols de esta banda han demostrado su gran talento y capacidad para la música y el baile. En este teaser titulado I Dream of Love para Your Choice podemos ver a los idols de Seventeen en diversos escenarios con una estética llena de colores pastel y mostrando algunas fases que probablemente nos den indicios de las letras de las canciones para este mini álbum. Kingdom, una serie escrita por Kim Yo-hee y dirigida por Kim Seo-hun, protagonizada por Yu-ji-hun, Ryo-sen Ryun, Bae-do-na y Kim So-kyu. Esta serie está ambientada en la época de la dinastía Jo-shun, donde el príncipe Li-shan se embarca en una misión para investigar una misteriosa plaga que azota a su país. Su reino queda bajo amenaza al descubrir que se trata de una epidemia zombie. Por el gran éxito de esta serie se renovó el contrato para una segunda temporada, además de recibir premios por mejor actor, mejor escritor y mejores efectos visuales, al alcance de todos. Se puede ver a través de Netflix y descubrir un poco más sobre los dramas de acción. Kingdom, Ashing of the North se estrenará el próximo 23 de julio y el tráiler nos revela mucho de lo que será y tiene a todos los fans de Kingdom listos para disfrutar de este episodio especial, además de que muy seguramente podremos disfrutar de más temporadas de esta increíble serie. Los personajes de Hospital Playlist ya tienen la bata puesta para entretenernos con sus próximas aventuras. El nuevo tráiler nos muestra que lo ordinario también puede ser divertido. Nuestros doctores y melómanos favoritos están de vuelta con nuevas historias y aventuras que nos emocionarán y harán reír. Hospital Playlist no podía dejarnos con una sola emisión, por ello prepararon una segunda temporada que seguramente será igual de asombrosa e interesante que la primera. Esta serie de TVE nos muestra cinco doctores que han sido amigos por mucho tiempo. Además de ser amigos y compartir profesión, los médicos también tienen un gran amor por la música. En este nuevo tráiler parece que los personajes de Hospital Playlist están teniendo un día muy ordinario, pero en esta jornada tan común y con la rutina también podemos divertirnos de la mano de los doctores que protagonizan este gran K-drama. Hospital Playlist estrena el próximo 17 de junio, es una serie por la cual no podemos esperar más, seguramente nos divertiremos con las nuevas historias que TVE ha preparado para toda la audiencia. Eso ha sido todo por hoy amigos, nos vemos el próximo sábado solo en Asia Pop TV.